Este viernes, a partir de las 11 de la mañana, hora colombiana, la Selección Nacional de Fútbol de Salón enfrentará a su similar de Bélgica en busca de un cupo a la final del Campeonato Mundial Bielorrusia 2015. La tricolor viene de ganarle a Rusia por 5 goles a 3 en los cuartos de final y buscará una nueva victoria que lo lleva a disputar el título obtenido hace cuatro años en Bogotá. El equipo colombiano ha tenido una sobresaliente actuación en los cuatro compromisos disputados hasta el momento y tiene viva la aspiración de llegar a defender el título ya sea contra Paraguay o Argentina, equipos que disputarán la otra semifinal. La nómina inicialista para este viernes estará integrada por el arquero Óscar García y los jugadores de campo Diego Abril, Jorge Cuervo, Camilo Andrés Gómez y John Jairo Pinilla.